Vamos a iniciar nuestra cuarta hora de clase. Mientras tomo asistencia, ya no voy a permitir el ingreso de nadie más, porque ya se ha cumplido el tiempo para que ustedes ingresen y hay 27 personitas conectadas. Bueno, he visto en la mañana que han colocado que por cuestión de la lluvia no se han podido conectar. Bueno, vuelvo y repito, si eso llegase a ocurrir, ustedes tienen que solicitar un código de justificar. No piensen que porque avisan en el grupo ya quedó justificado. No, es así. Entonces, ¿se encuentro en la estudiante de Acuña? Presente. Daniela Barco. Presente. Mis, le puso ya pata. Yurge. Presente. Mis, está saltando la... Espérate, espérate. No, no, no. No, no, no me deja bajar. Ahí está, ahí está. No me deja. Se puso loco. Ahí está. Ya, Acuña, sí. Arroyo. Arroyo. Arroyo, Arroyo, Arroyo. Presente. Presente. Ya, el resto sí me estuvo contestando. Adrián. Presente. Ya. Este, Oliver. Presente. Pablo. Presente. Génesis. Presente. Justin. Presente. Yurge. Bueno, Jonathan Guamán, que diga. Presente. Daniel Huacón. Presente. Estefanía Lima. Presente. Presente, mi. Presente. Presente. Sebastián. Presente. Mía Montalbán. Presente. Carlos Palacio. Presente. Scarlett Plaza. Presente. Otra vez se quedó. Este, Ailín Rodríguez. Presente. Justin Rosales. Presente. Derli Rubio. Presente. Daniela Cinche. Presente. Cielo San Ginés. Presente. Presente. Gabriel Suárez. Gabriel Suárez. No está Gabriel Suárez, falta. Angie. Presente. Ay, le cambié. Bien, querida. Este, Romina. Presente. Matías Asambrano. Presente. Mariscal Fariño. Presente. Salazar Yaqueline. Y Soler, Soler Romina. Presente, Celer. Ya, mi amor. Entonces, he tomado la asistencia y no ha contestado ya que el Insalazar, Suárez, Suárez, Gabriel, y están todos completos. Ok, chicos. A ver. Antes de continuar, yo me parece, no me acuerdo si fue el día viernes o el día sábado que les publiqué, que muchos de ustedes no habían presentado algunos talleres. Y es verdad, créanme que estoy preocupada. Y lo voy a mostrar con la plataforma del modo, porque tengo estudiantes que se han vuelto incumplidos, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial. Y yo he mandado notificaciones a los padres de familia y la notificación no me llega. Ni siquiera respondiéndome a mí, ya voy a ver la plataforma. Entonces, si estoy muy preocupada, hoy voy a tener que mandar una nueva citación, pero esta vez con carácter de que se presenten, porque así no se puede seguir. La irresponsabilidad está muy grande y creo que voy a tener algunos amiguitos que se van a quedar supletorios conmigo. Entonces, ustedes también pueden revisar en la plataforma del modo y también quiero dar una recomendación a Soler, que recién ingresó. Ustedes pueden buscar en Progreso y ahí te salen las materias que están debiendo. Y no solamente de una, sino que te salen de algunas materias. Entonces, vámonos con... Ay, yo creo que no les he dividido el quinto parcial. Ay, qué locura. Ya. Sí, no, 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 no les he dividido. Todavía están como que si fuera cuarto. Miren, chicos. Aquí yo les voy a mostrar con evidencias los incumplimientos que tienen. Cuando ustedes entregan atrasado, como es el caso que acá a mí me sale entrega atrasada y yo tengo que revisar. Recordemos que las actividades atrasadas tienen un valor de calificación sobre 7, ¿sí? Ya. Insumo 3, multiplicaciones. Álgebra, ficha, insumo. Al menos creo que es de aquí, sí. Por ejemplo, este, bueno, la niña Dana Falconino, la niña Dana se retiró. Romina, este, me faltan algunas actividades, mi amor. Yo sí te pediría de que entres a la plataforma y comiences a desarrollar las que hemos trabajado para que poderte colocar notas, ¿sí? Por ejemplo, en esta sí tengo. En esta semana sí has cumplido con todo, niña Soler. Tengo desde la casa abierta, tengo el light worksheet que mandé a hacer, tengo el insumo 1, tengo este insumo que tengo que revisar. Pero sí necesito que también envíes esto sobre las expresiones algebraicas, sí necesito que envíes esta de aquí, ¿sí? Ya te revisé la plataforma y ponte y nivelate, ¿sí? Sí, aquí Romina Isabela, me falta una actividad, Romina Isabela. Este, revisa Romina, mira, a mí me sale un espacio que no ha subido. Mi hija es la que usted pidió que reenviemos. Ah, ya, 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 ok, ya tengo que andar a revisar, sí, me parecía raro, digo, ya. Este, Daniela, Daniela Sinche, mire, de estas pocas actividades que se ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actividades, solamente tiene enviados. Así que le voy a pedir a la niña Sinche que por favor revise su plataforma y se ponga al día. Aquí tengo, allá este otro reenviado, Justin, también tiene, tengo que revisar el reenviado. Aileen Rodríguez tiene el enviado y tiene un insumo 1 que no ha subido y tiene un insumo 3 tampoco que no ha subido. Aileen Rodríguez, Carlos Palacio, no tengo nada que revisar al niño Carlos Palacio. Sí ve que tiene en blanco Carlos Palacio. ¿Qué le voy a, qué no te le voy a poner yo a usted? Y lo mismo sucede con Scarlett Plaza. O sea, mire la cantidad de espacios en blanco que tiene. ¿Qué voy a revisar yo? Nada, porque no tengo nada que... Mía sí mismo me debe actividades que tiene un entregado. Por favor, mía, revisa su taller, su plataforma y comiencen a subir las cosas. Otro caso grave que tengo aquí es Matías Fariño. Mire, Fariño, igual, no sé para qué entra clase si no envía ni siquiera los talleres que hacemos aquí en clase. No tengo nota y lo mismo me pasó con el parcial anterior. Entonces, sí, por favor, le voy a pedir a Natalia. Ella me ha entregado solamente los live words y sí le voy a pedir, Natalia, que revise las clases que he subido y complete las actividades. Tengo que ingresar a revisar. Ya, Fariño, que no tengo nota de nada con él. Este, Sebastián... No, Sebastián es menos. Sebastián no es mucho. Sí, es más, el parcial anterior, felicito a Sebastián Martínez, que pasó. Este, mía Montalbán tiene dos actividades que tengo que revisar. Carlos Palacio no ha enviado nada. Scarlett Plaza no tengo nada. Ailín, son tres, cuatro actividades que no ha subido Ailín. Jacqueline Salazar, por lo consiguiente. Daniela Sinche no tengo nada que revisar. Entonces, sí, le voy a pedir que sean más responsables. Yo no voy a decir a los papás porque esas responsabilidades no son papás. Supone que ustedes están en clase. Se supone. Se supone que yo aquí voy haciendo los ejercicios. Al menos los talleres en clase deberían subirlo. Y ni eso. Este es el niño Matías San Matías Fariño. Le tomé asistencia y creo que ya se salió. Aquí está. Enciende cámara, por favor, Matías Fariño. Ahora sí, cuénteme. ¿Usted por qué no sube talleres ni tareas desde la semana pasada, Fariño? Cuénteme. Y el micrófono sí le sirve porque hace un momento escuché cuando le tomé la asistencia. Cuénteme, ¿por qué no ha subido talleres? ¿Qué nota le voy a poner yo? ¿Los cero uno? Ailín Rodríguez, ¿por qué le faltan notas? Le faltan cuatro notas. ¿Qué pasó ahí? ¿Se va a buscar para nivelarse? Míntame, aunque sea, dígame, sí, mis, yo voy a buscar para nivelarme. Daniela Cinche. De verdad que sí es muy preocupante esa situación, chicos. Pero bueno, vamos a continuar. Ah, y a Soler que le dije que por favor trate de nivelarse con lo que más pueda, ¿sí? Ok. Nosotros estamos viendo, nosotros estamos viendo ahora, estamos viendo división de monomios y polinomios. El día de hoy vamos a alcanzar a ver monomios y el día de mañana vamos a ver lo que es un poco de polinomios. El nuevo Zoom, tengo que volver a entrar y volver a salir porque no me permite cambiar la diapositiva. La destreza es calcular expresiones numéricas y algebraicas usando operaciones, en este caso, la división. ¿Qué es una división algebraica? Para dividir expresiones algebraicas se necesitan tres cosas. Primeramente, que domine la ley de signos. Recuerda que la ley de signos y multiplicación es la misma que es la de, para la división. Entonces, ley de signos y multiplicación es lo primero que tienes que aprender. La otra es la ley de los coeficientes. ¿Qué quiere decir? Que tienes que dividir los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Todos los que son los numeritos. Y la tercera es la ley de los exponentes. Cuando se divide, los exponentes se restan, ¿sí? Entonces, si la, ah, en la ley de coeficientes, de si la división no es exacta, pues se deja como una expresión fraccionaria. Entonces, ya sabes, para dividir fracciones o expresiones hebraicas tienes que aplicar ley de signos, dividir coeficientes, y los exponentes se restan entre sí, ¿sí? Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo, una división de un monomio. Recuerda siempre lo que les he dicho. ¿Sí están viendo lo que estoy cambiando de página? Aquí ustedes se dan cuenta que hay esta raya. Esta raya significa división. Entonces, ¿qué te dice que se hace? Que primero aplicas ley de signos. Aquí tenemos signos positivos. Entonces, la respuesta va a quedar positiva. No hay ningún problema. Ya. Tenemos, ah, sabemos que A vale una letra. Y, bueno, si todas estas letras valen letras. Ya. Entonces, este elevado exponente. Cuando no tenemos el exponente, se sobreentiende que el exponente es uno. ¿Sí? Aquí tienen lo mismo, pero con un número. Tengo 8X a la diecisieteava potencia. Y 24X a la doceava potencia. ¿Qué se hace? Se dividen los coeficientes. 24 dividido para 8. O le toma la, la divide, como es el número mixto. Le toma la octava. La octava de 8 es 1. La octava de 24 es 3. Entonces, te queda un tercio. Se coloca el mismo literal que es X. Y se restan. Recuerda que los exponentes se restan. Diecisiete menos doce. Aquí hay un error. Diecisiete menos doce. Cinco. Cinco. Aquí han puesto quince. No, aquí era doce. Diecisiete menos doce es quinto. Por eso que la respuesta te queda un tercio con X a la quinta. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar el día de hoy. La ley de signos primero. Lo primero que tienes que aplicar es la ley de signos. Si ven que son signos positivos, la respuesta es positiva. Si es signo negativo, la respuesta es positiva. Si hubiera signos cambiados, más por menos, sabe que la respuesta es menos. Se dividen los coeficientes, o sea, los números. Se escribe la misma parte literal y se restan los exponentes de las partes literales. Eso en cuanto a lo que tenemos como división de monomas. Quería cambiar, no me acuerdo que le tenía puesta la raíz. Entonces, eso vamos a trabajar el día de hoy, estudiantes. Presten mucha atención. Yo voy a hacer un ejercicio y luego voy a pedir a otros amiguitos que trabajen. División de monomios. Aquí estaba. Primero se dividen las partes numéricas, los signos y los números. Luego se dividen las partes literales. Se tienen variables iguales. Bueno, lo que les decía. Aquí tenemos un ejemplo. Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio B. Dice el ejercicio B. Tengo 49 tercios. Pregunto. ¿Puede dividir 49 tercios? Sí, Miss. ¿Se puede dividir 48 tercios? Sí, Miss. Puede. Entonces, la respuesta aquí me quedaría. 16. 16. ¿Por qué voy a dejar solamente el 16? Porque sabemos que le estoy tomando la tercera y la tercera de 3 es 1. Entonces, aquí el coeficiente de los numerales es 1. Ah, ya la tenemos. Ahora vamos con las X. Ponemos las X. Tenemos X a la octava y X a las cuartas. Se resta. Se resta. Dice el 16. Ya, 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 ya. Ya, ya, vamos con, vamos con las, vamos con las X. Menos 8 y menos 4. ¿Cuánto te sale? 8 y 4 se resta. 8 menos 4. X a la cuarta. X a la cuarta. Ahora vamos con las Y. Tenemos Y. ¿Cuánto es? Y al cubo. Entonces, esta es la respuesta que nos queda. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, aplicamos ley de signos. Luego, dividimos coeficiente. Luego que dividimos coeficiente, nos vamos con los literales. Ya sabes. Cuando un literal no tiene exponente, se sobreentiende que el exponente es 1 y tienes que considerarlo al momento de hacer la operación. ¿Sí? Pregunto. ¿Puedo borrar esta primera parte? Sí. Ya. Aquí ya la tienes hecha también. Por ejemplo, este 35, 36 doceavo, se sacaron la tercera, por eso tiene 3. Aquí pusieron X menos 4 menos 2, por eso que la respuesta le da X a la 2. Este es el ejemplo, ¿verdad? Ok. Vamos viendo este siguiente ejercicio. Aquí se sobreentiende. Aquí no está uno debajo del otro. Pero se sobreentiende. Se sobreentiende que aquí es una división. Aquí está una división. Tenemos una división. Entonces, veamos primero la ley de signos. Tengo signos positivos y tengo signos positivos. ¿Quiere que la respuesta va a dar positivo? No necesito poner nada. 81 dividido para 3, voy con los numerales. 81 dividido para 3, ¿a cuánto será? 27. 27, muy bien. Coloco el 27. Gracias. Luego me voy con las letras. Voy con X. En el primero tengo X6, en el segundo tengo X3. 6 menos 3, ¿cuánto me da? Sí. Ya. Ok. Yo voy a dejar el espacio. Ya mismo lo voy escribiendo, entonces se me hace difícil. Tengo Y y tengo Z. X, Y y Z. Muy bien. Entonces, teníamos que nos va a quedar X3, ¿verdad? Porque restamos los exponentes. Veamos las Y ahora. Tengo Y4 y tengo Y3. ¿4 menos 3? 1. 1, pero mejor no lo pongo. Yo quiero lo pongo, si no, no lo pongo, porque cuando no se escribe se sobreentiende que la Y está elevado al exponente número 1, entonces no lo voy a exponer. Veamos Z. Tengo 8 y tengo 3. A 8 le quito 3. 5. 5. 5. 5. Entonces, la respuesta me va a quedar así. 27X al cubo, Y y Z a la quinta potencia. Así nomás. ¿Sí? Sencillísimo. Pregunto. Este sí porque también tiene la raya de fracción. Cuando no tiene la raya de fracción, simplemente colocas, este se puede dividir, así como lo estoy haciendo yo. ¿Sí? Pregunto. ¿Quién quiere hacer el ejercicio de? Ya. Veo que... Pablo Farro, que me hagan la raya de fracción. Ya. Yo estoy raya de fracción. Ya, espérense un ratito. Este, vamos. Pablo Farro, pero yo necesito que vaya hablando como yo hablo. ¿Sí? Eso que vienen y hacen a lo mudo, a mí no me sirve. Entonces, yo quiero que me diga, voy a comenzar a dividir tal parte, el resto de los exponentes, y va trabajando y va explicando. ¿Sí? Yo tengo que salir, hago la... Yo tengo que salir. Yo tengo que salir. Yo tengo que salir. Yo tengo que salir de uno en uno porque necesito escucharlo, Yo misma tengo. Pablo Farro me va a ayudar con este primer ejercicio. Yo tengo que salir. Yo tengo que salir. No me dé más nombre, que estoy de uno en uno. A ver, Pablo, lo escucho. 34 lo voy a dividir por 34, que me va a dar resultado 1. Cuando te queda como 1 como respuesta, no necesitas ponerlo, recuerda. Así que vaya quitando ese 1. Recuerda, cuando a usted le queda como exponente, como coeficiente 1, recuerda que usted no necesita colocarlo, no debe colocarlo. Ya, te queda como coeficiente 0, digamos 1. Ahora, continúa. A X elevado a 9 lo voy a arrastrar contra X elevado a la segunda, que el resultado me da X elevado a la séptima. Muy bien. Y luego voy a arrastrar X a la décima con X a la segunda. Es Y. Y a la décima y Y a la segunda, no es X. Y el resultado me va a dar Y a la octava. Ok, miren los pequeños errores que comenté. Entonces, usted ya sabe, cuando el exponente es 1, usted no lo pone. Cuando el numeral que te queda es 1, tampoco lo pone, porque se pone que está sobreentendido. No se escribe. Y las letras, a veces, miren, usted puede estar haciendo bien los procesos, pero la lengua se traba, las manos se traban, y sale de nuevo escribiendo otro. Muy bien, Pablo. A ver, otra personita. La voy a poner a Valeria. Ya, se calma, se calma. Gracias. La sella hice, ¿verdad? La sella hice. Vamos con la E. La E la va a hacer a Yapata, porque casi no nos participa. Valeria. Mi hija, no desaparecieron. Se han dado desaparecido últimamente. A ver, hablando, por favor, Valeria, la escuchamos. Se divide 15 a 3 y me da 5. Ok. Hazlo más grande. Si la idea es hacer lo más grande con formato. Sí, mi, por eso lo saqué, ya lo voy. Te vas a formato, enumeración, él puede trabajar con 24. Creo que te da los números grandes. Luego, X a la novena con X a la séptima. Lo resta, ¿verdad? Para X a la 2, sí. Luego, Y a la séptima divido para Y a la séptima. Que me da Y a la 1 sería solamente Y. Muy bien, Valeria. Mi, yo quiero participar. Y luego se le va a acercar. No, Miss Matías Zambrano. Te calma. Dios mío, yo siempre sale. No los escucho. Dios mío, yo siempre sale, Miss. Dios mío, casa. Cuando te queda la exponente, exacto, Z. Ahora mire, si restamos Y, si restamos 7 para la Y y 7 para la otra Y, y nos queda como respuesta 0, no podemos poner Y sin exponente, porque ahí estamos dando a entender que es Y a la potencia número 1. Entonces, en este caso, al restar los exponentes, que nos quedan exponentes 0, automáticamente se elimina Y también. ¿Sí? Ya, y te queda con Z. Y esto también se eliminaría, porque es... También se elimina Z, sí. Porque al no poner la exponente, estamos diciendo que son exponentes 0. Y todo número elevado a exponente 0, la respuesta es 1. Entonces, lo dejamos así. Entonces, la respuesta te quedaría 5X al cuadrado. ¿Sí? Tiene que ser un pequeño detallito que uno va viendo. Y hay que ir los corrigiendo, sí. A ver, este, Matías Zambrano, a los tiempos que pide hablar. Entonces, Matías Zambrano va a hacer el ejercicio F. Matías Zambrano, te quiero escuchar. Muy bien. Muy bien. Quiero si puedo ver los exponentes de 20. ¿Sí? Sí. No. ¡No! resta los y se divide los coeficientes 20 o para 5 a 4 y resta los y resta los exponentes y así te das cuenta son con letras minúsculas no están letras mayúsculas X, Y y A son con minúsculas ahora sí resta los exponentes X10 menos X9 ¿cuánto es la respuesta? X10 menos X9 es X igual a X1 y no se pone el exponente exacto Y12 menos Y11 es igual a 1 y tampoco se pone el exponente al igual que A9 menos A8 el resultado sería 4 ok muy bien muy bien entonces si nosotros vemos aquí en el del amigo todo nos queda con 111 entonces perfecto 4XY A exacto muy bien Matías Zambrano ¿quién desea hacer la letra G? yo me me pareció que Génesis Flores dijo yo Génesis Flores Génesis Flores a ver Génesis Flores no si yo puedo sacar a alguien que no participa mucho perfecto bienvenido a ver Génesis Flores haga este de aquí no mis disculpe quería indicarle de que no es que me salí de la reunión sino de que el dispositivo en el que estaba se me descargó ya Giselle gracias por avisar ya 63 para 7 a 9 y sale a 9 dividen los coeficientes recuerde que debemos utilizar el término el lenguaje matemático apropiado se divide en los coeficientes ya gracias 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 vamos a ver que ha hecho la mitad porque se me quedó muda hasta que iba dividiendo esa parte y lo hizo, ya el resto se olvidó entonces vamos dividiendo la parte de los coeficientes 63 o para 7 a 9 muy bien, luego vamos a colocar los literales y vamos a restar los exponentes 5 menos 3 es 2 x a la 2 y y no tienen este número se sobreentiende que se resta, verdad se sobreentiende que se resta entonces no debería ir y no debería ir y porque y tiene y menos 1 menos y menos 1 1 menos 1 es 0 entonces la y se elimina entonces ya no va y la z sí porque tiene z4 y z3 entonces la respuesta te queda 9x al cuadrado y z no le pongan en tal caso borra y vuelve a escribir la respuesta porque después va a confundir al resto de compañeros por favor cuando ustedes dejan restar vean que la respuesta es 0 no tienen que escribir el literal porque al poner el literal sin exponente dan entender que es exponente 1 no es lo mismo decir exponente 1 que decir exponente 0 ok muy bien y si te queda como 1 solamente pone la respuesta si al dividir los coeficientes te da como respuesta 1 no tienes que escribir el número 1 porque está eso está sobreentendido aquí hay un ejercicio y dice si se cumple es un ejercicio como de razonamiento usted tiene que observarlo aquí sé que 48 aquí tenemos que descubrir cuánto es el valor de n lo que sí sé que 48 yo para n la respuesta me da 8 quinto si yo puedo participar y tienen que poner cuánto es el valor de m y cuánto es el valor de n para tener como respuesta 8 quinto o sea aquí es averiguar cuáles son los valores creo que fue el que dijo Gisela que quería participar no a ver Gisela dinos cuáles serán los términos matemáticos que nos faltan aquí Gisela Arroyo tuviéramos que restar dividir 48 menos dividido para n para que el resultado nos dé 8 un número dividido para 8 que nos dé un número multiplicado por 8 que nos dé 48 es a 6 por lo tanto el valor de n es a 6 ya a mi favor a mi favor alto alto anda que siga al lado del si cumple anda colocando la numeración que va descubriendo 48 sobre 6 Analia te me quedaste en negrito Analia y vas bien no mija es que iba a escribir ya mija uno va a ser para hacer el ejercito como se están haciendo los otros si puedes ir adelantando los ejercicios si pero después viene división de polinomias no me pregunto el ejercicio que está haciendo lo hacemos a un lado completo si hágalo a un lado si mira donde sale el 6 ay quien pregunto eso el número ya a ver 48 dividido entre un número que te tenga que salir 8 escuche aquí te han puesto en números y te sale que la respuesta a este ejercicio es 8 enteros x a las 5 usted tiene que buscar reemplazar estas letras con números para que se cumpla esta función entonces la amiga dividió para que me dé 8 tengo 48 tengo que buscar un número que digo para 8 me des este el valor de n entonces el valor de n es 6 porque 48 digo para 6 da 8 que es la respuesta que nos dio si en el primer si en el primer ejercicio tiene x sin nada tiene x a la m y acá tiene x a la 2 y la respuesta te de 5 tienes que buscar un valor que restado menos 2 te de el 5 entonces el valor de m es 7 entonces descubrimos cuáles son los números que cumplen la función sí n que vale 6 y m que vale 5 m vale 7 y n 6 m vale 7 no 6 m vale 7 m vale 7 vamos viendo 48 48 digo para 7 entonces no mis n vale n vale 6 n vale 6 m vale 8 ah ya 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 pero miren mi ejercicio yo no solamente quiero descubrir cuánto es el valor de m y n al final ¿qué tengo que hacer? sumar m más n m más n muy bien sume por favor cuánto es el valor de m cuánto es el valor de n y cuánto es la respuesta sea misma la vida que no se convirtió sea obviamente utiliza sea práctica el valor de la cual se convirtió Muy bien, perfecto. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Estas son expresiones de monomio, división con expresiones de monomio. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Vamos ahora a dividir expresiones con polinomios, de polinomio a monomio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedo borrar? Sí, bien. Ya me pensé que se me hubieran quedado muditos todos. Ok. Vamos bien. ¿Alguien está escuchando música en su casa? ¿Qué es andar escuchando música en casa? División de un polinomio a un monomio. ¿Qué quiere decir? Recordemos que una expresión algebraica, cuando tiene varios términos, decimos que es, pues, a partir de 2, 3, decimos que es un polinomio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo aquí A más B más C dividido para N. Quiere decir que M se va a dividir para A, para B y para C. Entonces, aquí tenemos 5X. Si yo para X, ustedes se dan cuenta que tenemos 5X a la 4. Aquí es la tercera más X, 3X. Y la respuesta no sale. Ya saben. Ponemos el mismo, dividimos los, dividimos, aquí se entiende que es 1. 5 dividido para 1 a 5. Ponemos X, X menos 4, X4. Para X menos 1, la respuesta es X3. Acá, no se olvide la ley de signos. Ponemos menos X3 y X1, respuesta X2. Y acá tenemos, tenemos 3. Al restar X, vemos que nos queda X0. Entonces, colocamos solamente la numeración o el coeficiente que nos queda. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver qué tal nos va con un ejercicio. División de un polinomio y un monomio. Aquí, aquí creo que tengo puesto un ejemplo. Miren, tenemos 18X a la cuarta. 18X a la cuarta, más 9X a la sexta, más 6X a la tres. Si ustedes se dan cuenta, este es un polinomio porque está fragmentado en tres expresiones. Recuerden que estos se dividen con los signos más y con los signos menos. Y este polinomio se va a restar a este monomio. ¿Qué nos dice? Que se distribuye para cada uno de los ejercicios y de ahí se aplica como hemos venido haciendo en estos momentos. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos 18X a la cuarta, rayita, menos 3X2. 9X a la sexta, menos, volvemos a colocar, 3X2. Más 6X a la octava, ponemos rayita y 3X2. Si ustedes se dan cuenta, se ha distribuido. Y ahí aplicamos igual que el otro. Dividimos coeficiente. 18 dividido para 3, hace 6. Colocamos X y restamos los exponentes. 4 menos 2, 2. Más. Dividimos la parte de los coeficientes. 9 dividido para 3, a 3. Colocamos el literal que en este caso es X y restamos los exponentes. 6 menos 2 es 4. Bajamos el signo. Se dio para 3, a 2. Colocamos X a 8. Le resto 2, 6. Y tenemos esta respuesta, ¿sí? Entonces, eso se llama cuando estamos dividiendo polinomios con un monomio. Aquí vemos otro ejercicio. Porque te estoy presentando cuando te pueden dar en forma horizontal como te pueden dar en forma fraccionaria. Siempre les he dicho que esta rayita significa fracción. Entonces, esta expresión algebraica es la que se va a dividir para cada una de las expresiones que tenemos arriba. Entonces, tenemos 45X2, Y3, menos, y vemos 9X al cuadrado y Y2. Más. 18X4, Y6. Y volvemos a escribir la expresión. 9X2, Y2. Menos. 27X6, Y al octavo. Dividido para 9X2, Y2. Entonces, aplicamos lo que voy diciendo. Primero la parte entera. 45, yo para 9 a 5. Ya. ¿Por qué no colocaron X aquí? Porque usted se da cuenta que tiene X2 y X2. Entonces, si restamos los exponentes, el exponente nos queda cero. Entonces, no necesitamos poner el valor de X. Pero si el valor de Y, porque Y3 menos Y2 es igual a Y1. Se acabó el asunto. Entonces, hay que estar muy pendiente. Cuando ustedes estén haciéndonos de poner primero las letras. Vayan haciendo los dos procesos juntos. Más. 18, digo para 9, es a 2. Ya saben, dividimos los coeficientes. Luego restamos los exponentes. X4 y X2 nos da como respuesta. Aquí hay un error. A ver. X4 y X2. La respuesta es X2. Aquí hay un error. Porque se resta. Aquí es X2. Y tenemos Y6 menos Y8 menos Y6 menos Y2. Y4. Ahí estamos bien. Colocamos el signo menos. 27. Y para 9 es a 3. X6. Y X2 es igual a X4. Y8 menos Y2. Y6. Ahí sí. Por favor, corrija esta respuesta que estaba aquí puesta por la orden de la instrucción. Es 2. En el libro tenías 4. Ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio. Y con ese terminamos porque tengo que ir al colegio. A ver. Déjame borrarlo. Sí, porque supone que es un ejercicio modelo. No te puedo mandar algún ejercicio modelo mal hecho, ¿no? Entonces espero que ya hayan corregido. A trabajar. Tenemos aquí. Tenemos una división de un polinomio a un monomio. Entonces recordemos. Paso 1. Recuerde que la expresión del monomio se distribuye para cada una de las expresiones. Entonces usted tiene aquí 25X. Disculpe la letra. Los numerotes. Ocho sobre 25X al cuadrado. Menos. Menos. Ay, perrito, no lo hago ya. Menos. 50. Ponemos 50. 50X a la sexta. Sobre. Y volvemos a escribir 25X al cuadrado. Ponemos el signo más. Gracias. Ponemos así mismo. 75. 75X a la cuarta. Gracias, mi amor. Ponemos 25X al cuadrado. Ya. Y luego ponemos el signo menos. Y tenemos ahora 100X al cuadrado. Gracias. 100X al cuadrado. Menos 25 al cuadrado. Ok. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Tiene que volver a escribir los números. Las expresiones hebraicas. Y abajo poner la raíz de división. Y colocar el monomio. Que en este caso te está sirviendo para dividir. Y luego aplica lo que hemos venido haciendo. 25. Divido para 25. ¿Cuánto es? A uno, pero no. A uno, pero no se lo pone. Pero no necesito ponerlo. X8 y X2. ¿A cuánto me da como respuesta? X. A X6. Entonces aquí la respuesta es X6. Ya saben. No necesito colocar signos positivos. Necesito colocar el número 1. Porque eso está sobreentendido. Ahora. 50. Dividido para 25. A 2. A 2. A 2. Muy bien. A 2. A 2. Y ahora sí. X6. Menos X2. ¿Cuánto me da como respuesta? X4. X4. A la cuarta. Muy bien. Colocamos ahora el signo más. Y tenemos 75 dividido para 25. A 3. A 3. A 3. Y X4. Y X2. X2. 3X al cuadrado. 3X al cuadrado. Muy bien. Menos. Bien. Dividido para 25. A 4. 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 Y nos queda. X2. Desaparecen las X. Exacto. ¿Qué hacer? Desaparece la X. Y la respuesta nos queda de esta manera. 4. ¿Sí? ¿Se está comprendiendo? Sí. Sí. Entonces, por favor, vuelvo y repito. Considere todos estos pequeños detallitos que le doy. Cuando ustedes restar, si dan cuenta que le queda como respuesta cero, ya no ponga el símbolo, ya no ponga la expresión literaria. Si la respuesta te queda una en el coeficiente, usted sabe que ahí no necesita colocarlo, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Me avisan cuando pueda borrar, ¿sí? Yo creo que no nos da tiempo, son 2 y 21. Ya, mi. Ya. Ya, mi. Solo tenemos nada menos. Mi, si da. Mi, pero los otros dos mándenlos por, así, sincrónico. El otro lo hacemos mañana. Si nos queda. Sí, mi, mañana, mañana. Si nos quedan tiempos, que si nos va a quedar tiempo, yo voy a poner otros ejercicios adicionales para seguir repasando, ¿sí? Ya. Entonces, con esto, chicos, miren, los voy a dejar tempranito, porque tengo que irme al colegio. Voy a dejar tempranito. Este, chao, chao con ustedes. Mañana continuamos con las clases, ¿sí? Bye, bye. Chau, mis. Chau, mis. Chau, chau, mis.